San Antonio de Areco San Antonio de Areco San Antonio de Areco Llevándose consigo un mundo de recuerdos Y dejando su estampa de caballero leal El lugar más hermoso San Antonio de Areco Siempre conserva esencia de lo tradicional Un yotizo milonga termina una cifra que por don Jorge Heredia sabemos escuchar Un yotizo milonga termina una cifra que por don Jorge Heredia sabemos escuchar Algunos ya se fueron pero sus estampas quedan grabadas en la memoria de los que vivirán Es toda una reliquia un pago como este siempre lo recordamos cantándole este vals Es toda una reliquia un pago como este siempre lo recordamos cantándole este vals Es toda una reliquia un pago como este siempre lo recordamos cantándole este vals Es toda una reliquia un pago como este siempre lo recordamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video